Ese es otro problema, es verdad. Y lo único claro es que efectivamente está cambiando el clima a nivel mundial. Hemos visto gran cantidad de huracanes, de lluvias torrenciales, de inundaciones. ¿Y saben qué? Hay algo que es bien preocupante con respecto a nuestro país porque la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático indica que, escuchen bien por favor, Chile cumple con 7 de 9 características que convierten a un país altamente vulnerable al cambio climático. Tenemos 7 de 9, así de contundente. Por lo mismo hay preocupación en nuestro país y lo vamos a conversar hoy con Cristian Salazar, geólogo. Muy buenos días. También con Luis Salamanca, prevencionista de riesgo. Pero antes revisamos la nota de este impacto del cambio climático acá en Chile. 7 de 9. ¡Wow! Hace varios años que el cambio climático es un hecho. La distribución estadística de los patrones meteorológicos han ido cambiando y estamos frente a un claro calentamiento global. Por esta razón, son más de 50 países comprometidos con el cambio climático y organizaciones de distinto tipo se han reunido en torno a este problema global y que no deja indiferente a nadie. Uno a nivel internacional, este tema se ha ido discutiendo ya hace bastante tiempo a través de tratados internacionales que vienen desde 1992 con un marco, después el protocolo de Kioto, después el acuerdo de París, que es el más reciente, que lo que buscan es comprometer a los países para tomar acciones y evitar el aumento de la temperatura en el planeta y las consecuencias que este tiene. Y lamentablemente Chile, nuestra larga y angosta faja de tierra, es uno de los países más vulnerables del mundo para efectos de este fenómeno. Y es que el cambio climático no son sólo cálculos numéricos y teorías, sino que cualquier habitante del planeta Tierra puede ser víctima en mayor o menor medida de este fenómeno que ha calentado la atmósfera y el océano, que ha provocado que la nieve y el hielo hayan disminuido considerablemente, que ha elevado el nivel del mar y ha amplificado la concentración de gases de efecto invernadero. Pero, ¿por qué razón somos un país tan vulnerable? La Convención Marco de las Naciones Unidas para Cambio Climático señala que Chile cumple siete de las nueve características necesarias para calificar a una nación especialmente vulnerable de ser afectada por una alteración del patrón climático. ¿Y de qué características estamos hablando? Zonas costeras bajas, zonas áridas, gran cobertura forestal, alta contaminación atmosférica urbana, zonas propensas a desastres naturales, zonas expuestas a sequías y un ecosistema montañoso. Para nosotros no solo es el cambio climático, sino que las características que reunimos. Indudablemente el cambio climático ejerce una importancia fundamental, lo que se conjuga con la mayor vulnerabilidad que existe en las distintas zonas que Chile tiene por las características propias que tiene su geografía. Sin embargo, a nivel mundial, este año hemos tenido numerosos episodios con efectos devastadores como huracanes e inundaciones, terribles olas de calor y sequías y también una alerta del repunte de los principales indicadores del calentamiento global a largo plazo como las emisiones de gases contaminantes o también la subida del nivel del mar. Y por lo mismo, este año, va camino a convertirse en uno de los tres más calurosos de los que se tienen registro, similar a 2015 y solo por debajo de 2016. Esto según el estudio presentado por la Organización Meteorológica Mundial. Lamentablemente, el aumento de las concentraciones de gases de efecto invernadero son el resultado de la actividad humana. Pero el cambio climático no solo ha generado catástrofes naturales o fenómenos meteorológicos extremos, sino que el aumento de las temperaturas, que alcanzó un récord de 175 millones de personas expuestas a altas temperaturas, puede provocar estrés térmico, agravación de insuficiencia cardíaca o insuficiencia renal debido a la deshidratación. El aumento de las temperaturas también ha generado una caída de un 5.3% en la productividad laboral en las zonas rurales. También el cambio climático ha aumentado el campo de acción del mosquito del dengue. Su capacidad de transmisión se ha incrementado en un 9.4% y el número de casos de personas con este virus casi se ha duplicado cada década. Si bien aún no se puede atribuir de forma certera los desastres naturales al clima, su vínculo es posible. Sobre todo cuando pensamos en la ola de calor que se produjo este año en nuestro país y que generó condiciones propicias para que se desataran grandes incendios forestales. Se produce ola de calor de días continuados. Normalmente eran tres, aquí se produjeron de seis y de ocho, donde la característica era 30, 30, 30, 30 grados de temperatura, sobre 30 grados de temperatura, sobre 30 kilómetros por hora y bajo 30 de humedad, determina que la diferencia entre el día y la noche sea casi nada. Claro está que las diferentes organizaciones mundiales están haciendo todo lo posible para hacerse cargo de este problema. La Unión Europea ha tomado esto como algo muy en serio y ahora se están tomando medidas ya más concretas, que es lo que nos faltaría a nosotros implementar acá, por ejemplo, como país firmante además de estos tratados, para llevar a hacer las acciones que hay que hacer para reducir las emisiones. Por ejemplo, cambiar el uso de combustibles fósiles, reducir la contaminación de basura y de absorción atmosférica. Todo indica que debemos actuar ya para frenar los efectos que nuestro país sufre por el cambio climático. ¿Pero qué esperamos a corto plazo? ¿Tendremos que enfrentar otro verano con altas temperaturas? ¿Nuestro país será afectado por grandes incendios nuevamente? Una situación preocupante, Cristian Salazar, geólogo. ¿Qué es lo que hace que subamos en este triste ranking y seamos uno de los países más afectados por el cambio climático? Sí, es un tema complejo que tiene múltiples variables, o sea, tanto desde la normativa desde el punto de vista legal hasta el punto de vista científico-técnico y haciendo la revisión de lo que nos dice el registro geológico de cómo ha evolucionado nuestro clima. Entonces, no es un tema sencillo de abordar, es un tema que realmente se tiene que tomar con seriedad y tomarlo como una problemática a largo plazo y que se tiene que comenzar a trabajar ya estando atrasados hoy en día. Entonces, es un tema difícil de manejar que Chile está comenzando a trabajar, pero aún está atrasado en estos temas. Pero más allá de la sensación que uno tiene de que efectivamente hay un cambio en el clima acá en nuestro país, ¿qué tanto ha cambiado en los últimos años? O sea, el registro está diciendo, dependiendo del rango de comparación, que esa también es una fuerte discusión que siempre tenemos en ciencia. ¿No estamos comparando con los últimos 20 años desde que aparece la revolución industrial hace más de 100 años o no estamos comparando con miles de años? Que ahí también están las corrientes científicas que por eso algunos lo hacen un poco escéptico frente a esto y que algunos llegan a decir la tendencia, no, el clima va a cambiar sí o sí. Pero también hay una influencia del hombre muy fuerte y eso nadie lo puede discutir, que el hombre sí ha llegado a aumentar estas tasas fuera de los rangos naturales que muestra el registro geológico. Ya, pero entonces, el responsable de que tengamos 7 de 9 señales de cambio climático somos nosotros, no nuestra geografía. Nuestra geografía y que nosotros las aceleremos y que aumentemos esta posibilidad que nos volvamos en un país mucho más riesgoso frente a esta problemática. Y ahora, el tema del calentamiento global que ha sido un tema importantísimo en las discusiones a nivel internacional en el último tiempo, salvo por el presidente de Estados Unidos que todavía considera que no es relevante, pero la mayoría de la comunidad internacional está de acuerdo que el tema del calentamiento global y el aumento de la temperatura en el planeta va a tener efectos y ya está teniendo efectos inmediatos. ¿Hay ciertas zonas geográficas que se van a ver más afectadas que otras a raíz de este calentamiento? Sí, y ahí es donde cae el caso de Chile que tiene 7 de las 9 posibilidades como se nombraba en el reportaje. Y son principalmente las zonas vulnerables que practican una agricultura, principalmente de climas más mediterráneos. Falta también mucho conocimiento y mayor investigación para saber bien cómo se van a ver afectadas. Son solamente aproximaciones en base a algunos estudios y que se están correlacionando de cómo podría estar pasando en Chile. O sea, si nos damos una vuelta, yo pregunto aquí en el panel, ¿cuántos centros de investigación de impacto ambiental independiente o estatales están abordando esta problemática en sí? La otra vez mencionamos, por ejemplo, frente a desastres naturales, Chile, por ejemplo, comparado con Alemania, tenemos 10 veces menos profesionales dedicados 100% a estudiar este tipo de problemáticas. En Chile aún la inversión en capital humano avanzado, científicos abordando este tema, no solamente abordados desde un punto de vista administrativo, político, somos bajos. O sea, Chile ahí necesita una inversión mayor y estamos atrasados en este tema. Ivana, hablando de términos concretos, ya se habla y se espera que este verano acá en nuestro país sea sumamente seco y muy caluroso. ¿Es así o no? Mira, yo tengo una duda respecto a eso porque ahora viene el fenómeno de la niña. El fenómeno de la niña implicaría, de partida, mayor estabilidad y obviamente mayor enfriamiento. Eso, por otra parte, nos va a traer menos precipitación en la zona sur y ahí hay un riesgo con el incendio forestal. Normalmente las temperaturas con el fenómeno de la niña tienden a ser más bajas en el borde costero y los primeros ingresos, las masas de aire que llegan justamente hasta los sectores de la región del Bío Bío, del Mar, donde hay mucho bosque. Entonces ahí está la duda. Hay que ver cómo se comporta, cuál es la energía que trae y cómo va a ser la temperatura que tiene asociada este fenómeno para poder tener una proyección. Porque tenemos que basarnos en algo. Todavía no lo tenemos. Pero sin embargo, lo que se ha dicho y que dijeron muy bien la nota, este 2017 es el tercer año más cálido a nivel mundial y que ha traído inundaciones gigantescas. Por ejemplo, en los monzones, que no estaban acostumbrados. Sin embargo, otros sectores secos. En África, una sequía espantosa. En la zona nuestra, ya hay mayor recurrencia de tormenta. Hay un cambio climático, obviamente, o hay relación más o menos directa en ese aspecto. Pero un pronóstico en cuanto a cómo va a ser el próximo verano, yo me atrevería a decir que vamos a tener temperaturas altas, sí, pero tal vez va a ser menos intenso en cuanto a temperatura que el verano que recién vivimos, el 2017. Pero ya hemos visto efectos de este aumento en la temperatura, en los promedios de temperatura que estamos teniendo, porque tú lo decías, ¿no? A nivel mundial, todos los años se está rompiendo el récord de lo más caluroso. Sí, claro. Europa en octubre fue el más calido de los últimos muchos años. ¿En Chile eso está pasando también? ¿Se está reflejando? ¿O hay pronósticos de lo que podría pasar de aquí a 10 años, por ejemplo, en términos de la temperatura? Sí, hay un cambio, obviamente, que se está generando. Lo que pasa es que el 2016 estuvo fenómeno en niños, por eso fue el año más cálido a nivel mundial, como por medio mundial. Ahora no tenemos al niño, por eso tampoco es el que te ha tenido mayor temperatura. Pero, sin embargo, sí ha traído grandes consecuencias climáticas. Ahora, lo que viene para el 2018 probablemente será niña. Bajo ese aspecto, que va a durar poco, no deberíamos tener un gran calentamiento a nivel mundial. Sí estar dentro de los calentamientos importantes, pero por el momento los científicos no creen que pueda tener un calentamiento tan importante como el 2016 e incluso el 2017. Cristian, en términos de cómo se manifiesta este cambio climático en Chile, porque todos acá fuimos testigos en terreno de los incendios que fueron realmente impresionantes y que al parecer este verano se viene muy similar. Las erupciones volcánicas, la marejada en Viña del Mar y en otras zonas costeras también, que son cada vez más intensas. Esto en cinco años o en el plazo próximo, un año, dos años, van a ser aún más potentes la lluvia, la sequía. Claro, de hecho, ya hay proyecciones tanto a nivel global como a nivel local y en el caso local Chile sí hay proyecciones y como tú muy bien lo estabas diciendo, tuvimos récord de los huracanes más grandes, récord de sequía, récord de inundaciones. Estos fenómenos van a ser más comunes que vamos a seguir rompiendo récord. Tal vez en frecuencia o número de van a ser más o menos similares o dentro del rango que estamos acostumbrados, pero sí van a seguir rompiéndose estos récords. Pero para este verano, ¿qué récord se podrían cumplir, por ejemplo, esperemos que no sea de incendios? Ahí es que el tema de los incendios lo hablábamos recién con Luis, es un tema complejo, o sea, el caso de Chile no son naturales, sino son, como lo decía muy bien el director de la ONEMI, son condiciones que ayudan a... Ahí, Luis, ¿cómo nos preparamos? Son intervenciones humanas que se van favoreciendo de acuerdo a cómo se van mezclando los ingredientes de esta torta. Venimos, perdón, estamos observando grandes incendios que se van juntando, ¿cierto?, con la responsabilidad, digamos, de la sociedad. La sociedad tiene mucha responsabilidad a la hora, ¿cierto?, de disponer sus desechos, sus residuos, de qué manera estoy interviniendo los terrenos, de qué manera me estoy preocupando de controlar de alguna u otra manera la proliferación de las malezas, de cuando crece el pasto y lo dejo secar, cuando la sociedad no se preocupa, por ejemplo, de contener los incendios. ¿Dónde se construye? De intervenir las, todo lo que son las quebradas. Quebradas. A la hora de ver toda esta condición humana, también tiene que sumarse con lo que decía el director de la ONAMI, el famoso 30-30-30. 30 grados de temperatura, 30 kilómetros por hora el viento y 30% de humedad. Eso, el tema climático, ya lo estamos enfrentando desde un punto de vista que se puede predecir con este cambio climático, ¿cierto?, con el calentamiento global. Y eso sumado, ¿cierto?, a la responsabilidad que tienen las personas. Siempre es evitable. El incendio forestal va a ser evitable por la sociedad. Por las personas. Y eso es bueno que lo estemos discutiendo hoy día, en noviembre. Porque viene, sabemos que va a haber mucho calor, sabemos que hay responsabilidad, hay muchas pérdidas, hay muchas familias que les ha dolido profundamente la pérdida o de familiares o de sus propios bienes. Por lo tanto, ahora la sociedad debería estar un poco más en prever las condiciones de incendio, pero también la responsabilidad de la sociedad hacia acercarse al borde costero cuando son las marejadas. Eso también hay que verlo profundamente. Luis, finalmente, recordemos que más del 90%, casi el 100% en realidad, de los incendios forestales son provocados por el hombre. El incendio en sí mismo, ese que nace solo, es escaso. Claro, que sí ocurre en otras partes del mundo como en Australia, donde hay grandes incendios que son espontáneos. Espontáneos, sí, son muy pocos acá en Chile. Si no me equivoco, más del 98% es provocado por el hombre acá en Chile. Yo quería preguntarle a Luis principalmente si después de esta tremenda experiencia, horrorosa experiencia que vivimos hace pocos meses, se han tomado algunas medidas en cuanto a la misma ONEMI para empezar a preocuparse de los poblados que están precisamente muy cerca de grandes bosques en la misma zona, afectada incluso que afortunadamente no prendió en algunos puntos, pero claramente había otros pueblos que tenían estas mismas condiciones para incluso desaparecer de manera íntegra. Sí, al hablar en positivo de las medidas preventivas, la ONEMI ha cumplido su tarea hasta el punto que ellos pueden. El uso de las redes sociales con las medidas preventivas, el tema también de las empresas, las empresas que tienden este tendido eléctrico que cruza bosques, que es necesario, no es malo ni es bueno, tiene que ser así, pero también la mantención que se le ha hecho a esas subestaciones eléctricas o esas mantenciones evitando los cortocircuitos también ha sido efectivo, por lo tanto, no descansar en que las medidas preventivas ya estén tomadas, sino que la actitud personal tiene mucho que ver con lo que puede venir. Y en ese sentido, ¿cuál es la responsabilidad nuestra en la huella de carbono y qué es lo que significa la huella de carbono? Cuando recién hablábamos de calentamiento global, hablábamos de emisiones de gases invernaderos, para que el concepto sea mucho más íntimo y esto quiero ser súper enfático, que cada uno de nosotros tiene un papel muy importante, muy relevante a la hora del calentamiento global, del cambio climático, porque por ejemplo, si yo voy a adquirir un paquete de papas fritas, ese paquete de papas fritas tiene una historia, voy desde atrás, para hacer papas fritas necesito papas y aceite, el aceite que compra la industria también ha sido producido en un campo que lo ha trasladado en un vehículo, y ese vehículo emite gases de efecto invernadero, por lo tanto, el aceite también ha sido trasladado a esa industria, esa industria ha tenido que calentar el aceite para hacer papas fritas y el envase también lo compra, significa que también tiene un aporte de los productores en que ha movilizado, se ha puesto una industria que está moviéndose con petróleo, con benzina, con gas, y cuando se llega al paquete de papas fritas, llega al supermercado, y el supermercado también lo recibió dentro de un camión que también está aportando su emisión de gases contaminantes, es inevitable hasta el minuto, en el supermercado hay refrigeradores, hay dispensadores, personas que van a trabajar, por lo tanto, también se mueven diariamente ocupando gases de ya sea metro, porque metro también funciona con electricidad y esa electricidad también se generó, ya sea termoeléctrica, o sea hidráulicamente o eólicamente, ahí empezamos a hablar con un cambio de la matriz energética, y permíteme terminar, cuando yo voy al supermercado, también voy en vehículo, lo que significa que también estoy gastando cierta cantidad de energía, en este caso contaminante, en relación al combustible, para ir a comprar ese paquete de papas fritas, porque es una cadena inmensa, en otros países de la comunidad europea o por lo demás, cada paquete de papas fritas, tomando este mismo ejemplo, tiene cuantificado cuántos gramos de huella de carbono o aporte a la contaminación tiene, por lo tanto, yo como cliente puedo elegir aquel producto que cambiando uno de los factores de esta cadena que te estoy diciendo, puede ser menos contaminante. Muy buen punto ese, porque nosotros todos podemos hacer algo, ojalá usted pueda contribuir también en lo que a nosotros depende, muchas gracias Luis, Cristian y Iván por todas las recomendaciones.